Ok, nuevamente, muy buenos días a todas las personas que en estos momentos se encuentran conectadas con nosotros, acompañándonos en toda esta jornada digital CAME. Mi nombre es Juan Carlos Vargas, yo soy el coordinador de todos los temas de capacitación, entrenamiento e investigación de mercados. Nos va a estar acompañando también José Guillén, el ingeniero de soporte técnico, y también tenemos a Daniel Olivares, director de, perdón, gerente de marketing y mercadeo. ¿Cómo estás José? Bien, bien Juan, listo, listo para empezar y emocionado con el tema que estamos comentando hoy. Esperamos sea de su agrado y que los ayude pues a expandir su visión de negocios, ¿no? Y que veamos los nuevos motores CAME que estamos ofreciendo para el mercado. Bienvenido Daniel también, que ya se asomó y volvió otra vez a quitarse, pero bienvenido Dani. Hola Juan Carlos, buenos días. Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a este webinar de motores como bien comentas. Esperemos y se ha desagrado. Antes de todo queremos hacer un breve recuento de quiénes somos nosotros. De pronto ya lo hemos visto en webinars anteriores. No queda por demás recordarlo. Para aquellos que son nuevos y que se están conectando por primera vez, que sepan quiénes somos nosotros. Somos un grupo, el grupo CAME, que está conformado por siete fábricas, que tiene oficinas en todo el mundo, 21 oficinas en todo el mundo. Y estas siete fábricas están ubicadas en nuestra casa matriz, está ubicada en Treviso, en Italia. También en Italia tenemos otras dos empresas más. Tenemos productoras, más adelante vamos a ver qué es lo que produce cada una de estas. Tenemos también fábricas, son empresas productoras en el Reino Unido, en Francia, en España. Y la última que hemos acabado de adquirir, que se llama CAMEOSAC, en Turquía. Somos alrededor de 1.700 empleados en todo el mundo para poder dar y hacer llegar a ustedes todas las soluciones, a todos los requerimientos, acordes a sus necesidades. Para esto, estos 1.700 empleados en todo el mundo, contamos con la fortuna de tener 480 socios y distribuidores a nivel mundial. Estos se catalogan o se dividen entre distribuidores, integradores e instaladores. Y también tenemos, con estos 480 socios y distribuidores a nivel mundial, los tenemos distribuidos en 118 países. Ok. Ya pasando de la parte del mundo, ya más enfocados un poco más hacia América. En América, tenemos más de 20 años de experiencia. Y desde el 2007, abrimos nuestra filial en Estados Unidos, y más específicamente en Miami. Y desde Miami, operamos la distribución de toda nuestra gama de productos para toda América. América del Norte, Centro y Sur. Con excepción de nuevas filiales, de unas filiales que tenemos exclusivas en México, en Chile y en Brasil. Y desde allí, operamos para distribuir absolutamente todos nuestros productos, como se los dije anteriormente. ¿Cuáles son estas gamas de productos? Productos de estacionamiento, productos de la línea de barreras, de la línea de motores, de la línea de torniquetes, de volardos e interfonía. Bueno, ¿cuál es nuestra estructura del grupo CAMI? Como les dije anteriormente, somos siete empresas. Estas siete empresas, nuestra casa matriz, que queda en Italia, que es el grupo líder de la automatización, con una amplia gama de tecnologías, y es donde se produce y se distribuye para todo el mundo, principalmente las barreras y los motores. También tenemos a CAMI BPT, que es una marca reconocida en el ámbito internacional, donde lo que producimos en esta empresa BPT son videoporteros, termorregulación y seguridad. Tenemos también a CAMI Orvaco, que básicamente está especializada en control de accesos. Tenemos a CAMI Parkare, que es una marca especializada en sistemas de estacionamientos integrados y controles de acceso. Perdón, en parquímedes. Y CAMI Go, que es una empresa especializada en puertas corredizas. Nuestra última adquisición ha sido CAMI Orvaco, que es una empresa que se especializa en la producción y distribución de torniquetes y volardos. Y también Rock Blockers. Ok, con estas siete empresas, nosotros lo que buscamos es dar solución a todas las necesidades del mercado y a todos los nichos y segmentos del mercado. Entonces ofrecemos, con todas nuestras líneas, soluciones de tipo residencial. Para aquellas casas unifamiliares, conjuntos cerrados o bloques de apartamentos o edificios. También tenemos soluciones de negocio, y en esas soluciones de negocio, estamos hablando de las empresas grandes, medianas y pequeñas. Y también tenemos soluciones urbanas, como aquellas entidades públicas, como son las gobernaciones, los batallones, la policía, donde podemos ofrecer soluciones de tipo peatonal y vehicular. Bueno, ya entrando un poco en el tema que nos corresponde desarrollar el día de hoy. Primero hay que entrar, pienso yo, y yo sé que muchos de ustedes lo conocen y saben qué es, pero no está problema recordar lo que es un motor. Un motor, en su definición, está como, o es un artefacto eléctrico que transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Y de esta manera, transformando la energía eléctrica a mecánica, lo que hace es impulsar un sistema. Y el sistema del que vamos a hablar durante todo este tiempo, va a ser los sistemas de automatización para los motores deslizables, abatibles y abatibles. Mirando ya la línea de motores deslizantes, vamos a ver las características de cada uno de estos. Y no sin antes decir que la aplicación de estos motores deslizantes es básicamente para puertas corredizas, hacia la derecha o hacia la izquierda. O también en apertura combinada, que significa que abren hacia la derecha o hacia la izquierda o abren hacia ambos lados. Los podemos instalar con dos motores, uno que es el máster y otro que sería el esclavo. También tenemos este tipo de motores para aplicación industrial. Como les hablaba hace un momento, dentro de las soluciones que nosotros ofrecemos, es de tipo industrial, o sea, para esas empresas grandes, medianas y pequeñas. Ya mirando cada una de las referencias y de la familia de los motores deslizantes, tenemos aquí la familia de los BXB. Dentro de sus características técnicas, tenemos que es una solución ideal para residencias unifamiliar o multifamiliares. Y viene disponible para mover pesos entre 400 y 1000 kilos, o sea, 400, 600, 800 y hasta 1000 kilogramos. Viene para operar en un voltaje de 24 voltios. Y este motor BXB, que es un motor de uso intensivo, o sea, podemos operarlo continuamente, abre-cierra, abre-cierra. El peso máximo, como se los dije hace un momento, es para puertas entre los 400 y los 1000 kilogramos. Y la longitud máxima que pueden tener estas puertas es entre los 14 y los 20 metros. Este motor tiene una velocidad de apertura de 11 metros por minuto máximo. Consta con una ventaja y es que tiene batería de respaldo en caso de pérdida de energía. Veamos entonces la familia de los BX. Ya vimos la de los BXB, ahorita veamos los de los BX. Y en los BX tenemos dos versiones, el BX74 y el BX78. Este es un modelo rediseñado. Y dentro de las características técnicas y dentro de los usos, tenemos que es una solución ideal para residencias unifamiliares. Su uso, por ser de residencias unifamiliares, es un tráfico bajo y puede ser utilizado a un 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que si el motor se demora un minuto en abrir, debemos esperar aproximadamente el 30% de ese minuto, que son alrededor de 25 segundos, para volver nuevamente a hacer el cerramiento de la puerta o igualmente la apertura de este. El peso máximo que maneja, que puede mover este motor, es un motor que maneja entre los 400 y los 800 kilogramos y maneja puertas con un máximo de longitud de 14 metros. Este es un motor que tiene una característica especial y es que lo podemos instalar no solamente con cremallera, sino también con cadena. Otra de las virtudes que tiene esta familia es que es apareable, o sea, se compagina muy bien con CAMECONET, con CAMERRIO y CAMERRIO. Tiene una luz LED para fácil programación. Y ya entramos entonces ahorita a la familia de los BK. En los BK, dentro de las características principales, técnicas que tiene este producto, es que su uso, los ciclos, puede hacer hasta 14 ciclos por hora. Y es una solución ideal para aplicaciones industriales. ¿Por qué? Porque resulta de que este motor BK mueve puertas entre los 800 y los 2.200 kilogramos. Son puertas ya un poco, mucho más robustas, mucho más pesadas. Es un, en esta familia tenemos, es un diseño nuevo. Y también tiene, mueve longitudes máximas de puerta hasta 20 metros. La velocidad máxima en la que puede abrir una puerta a este motor es de 10.5 metros por minuto. Está también disponible para instalar, no solamente con cremallera, sino con cadena. Y también es compatible con CAMECONET, CAMERRIO y CAMERRIO. Tiene también su luz LED para fácil programación. Ahorita miremos la familia de los BKB. Dentro de las características principales del BKB, es que tiene un tiempo de apertura de 12 metros por minuto. Y es una solución de alto rendimiento, ideal para instalaciones industriales que requieran uso continuo. O sea, que es un motor de uso intensivo. Todos los motores BKB cuentan con una nueva tecnología. Y es un torque activo que se adapta para garantizar la velocidad duradera. O sea, independientemente si la energía es alta o baja, porque en algunas partes no es constante. El motor siempre va a tener el mismo torque para poder abrir y cerrar la puerta en este tiempo en que nos hemos comprometido. Tiene también una pantalla gráfica para fácil programación. Y los modelos disponibles están para mover entre 2.500 y 2.500 kilogramos. También viene para instalar con caremallera o cadera. Y es compatible para trabajar con CAME Connect, CAME Kit y CAME RID. Y dentro de los motores más robustos que nosotros tenemos y que ofrece CAME en los deslizantes, tenemos la familia VEYE. Y en la familia VEYE, este nosotros lo recomendamos específicamente para aplicaciones industriales. Aquellas puertas que son bastante pesadas, porque puede manejar hasta 3.500 kilos de peso en una puerta. Es un motor que para mover este tipo de peso debe venir en motor. Es un motor trifásico. Su uso es del 50%. O sea, si tenemos, si el motor abre en un minuto, debemos de esperar 30 segundos para volver a hacer el cerramiento o la apertura. La longitud máxima de puerta que puede mover, o sea, el ancho o el largo de la puerta que puede mover es hasta 23 metros. O sea, es un motor muy robusto y la velocidad máxima es de 10.5 metros por minuto. Este es uno de los slides que nosotros siempre recomendamos que todos los instaladores e integradores e inclusive las fuerzas de venta de los distribuidores deben de tener a la mano para recomendar cuál es la mejor solución que se debe tener dependiendo de la puerta o el portón que nosotros vamos a mover en estos motores deslizantes. Entonces, dependiendo del peso y del largo de la puerta, así mismo nosotros recomendamos cada uno de nuestros motores. Por ejemplo, si tenemos una puerta que pesa 1000 kilos y tiene una longitud de 20 metros, lo más recomendable es tener, es instalar un motor BXB. Y aquí, inclusive, lo que hacemos es recomendar, de hecho, la referencia que más nosotros recomendamos. No sé si de pronto José tenga algún comentario adicional con respecto a lo que hemos hablado. No, en realidad, fíjate que para complementar un poquito, están viendo que son nuestra nueva gama de operadores deslizantes. Cabe destacar lo siguiente, los que anteriormente conocían nuestra familia. Hoy en día no tenemos la necesidad de estar haciendo jumpers o creando cortocircuitos entre las entradas de seguridad. Hoy en día, para instalar nuestros motores, si es una instalación extremadamente básica, podríamos decir que con tres puntos de programación posiblemente. Porque fíjate, cuando instalamos el motor, simplemente una vez que el motor ha sido instalado, hay que indicarle, como bien lo decías, la dirección de apertura. Eso sería un valor a realizar, ¿ok? Se le dice el motor, primero que nada, la primera programación es colocarle la dirección de apertura, que sería F54. Más adelante, cuando estemos haciendo un webinar más técnico, podríamos indicar eso, pero ya hemos conducido bastantes webinars del tipo técnico. Pero igual podríamos agendarlo, incluso si pueden dejar un feedback al final de esta presentación, para ver si de verdad les gustaría recibir un webinar técnico comercial. Más de la parte técnica, le dejan el feedback a Dani, que está por ahí escondido, y Juan también. Bien, fíjense, son tres puntos. Uno, función F54, es decirle la dirección de apertura al motor. Tenemos que decirle si a ver es hacia la derecha o a la izquierda. Segundo, hacemos la programación del encoder. Ya con hacer la programación del encoder, simplemente lo que hace contar es ceros y unos. ¿Cuántos ceros y unos va a tomar? Son conteos digitales. ¿Cuántos puntos toma para una apertura completa y un cierre completo? Después de eso, si usted desea, y ahí se puede considerar que su motor está instalado. Ya sería cuestión de colocarle, si usted le va a colocar un control de acceso, si le va a colocar, programar los controles remotos. También la programación de controles remotos es súper sencilla. Ahora es una opción que es U1 en el menú de programación. Aquí estos motores tienen la capacidad de grabarles hasta 250 códigos diferentes. En otras palabras, si usted tiene 250 controles remotos en su casa, o 125 controles, de los cuales hay dos botones en cada uno, pues usted se los puede salvar todo y cada uno de ellos en este motor. Cabe destacar que para borrarlos, simplemente usted con seleccionar el menú, la opción si no me equivoco es U2, la cual le permite borrar un control en específico. Simplemente usted podría borrar ese control únicamente, en vez de borrar todos los controles remotos. Wow, veo que se dispararon las preguntas por aquí y ya las estaremos respondiendo en breve. Por otra parte, la instalación de las fotoceldas. Nuestro sistema hoy en día, como les comentaba, ya no tenemos que hacer los jumpers entre las diferentes entradas. Todos estos operadores tienen hoy en día, son dos entradas programables. Ustedes las van a poder ver, serían CX y CY. Incluso hay unos de estos, por ejemplo, el BKB, si no me equivoco son tres o cuatro entramables, serían CX, CY, CZ y si no me equivoco es una CK. Estas entradas son programables con las funciones que siempre hemos conocido con los motores CAM, que sería la reapertura durante el cierre, tenemos la parada, tenemos parada total, el cierre durante la apertura y la apertura durante el cierre, ambas funciones. Estas son funciones que podemos combinar para poder lograr ese safety, esa seguridad que usted lo desea. Como decía Juan, compatibles con las soluciones KameConnect y KameRio, para los que ya han visto nuestra solución KameConnect, que es nuestra aplicación, o la tecnología que utilizamos para controlar nuestros equipos a través de una aplicación telefónica o un portal web si se desea. Y en cuanto a la gráfica, Juan, que está mostrando, sí, esa sería la manera más fácil de, de alguna u otra manera, empezar a afrontar un proyecto. Por ejemplo, un cliente le llegue y le dice, mira, yo tengo una puerta, una residencia unifamiliar, simplemente van a haber un par de aperturas en la mañana, un par de aperturas en la tarde. Usted puede, este, puede recomendar de repente, bueno, en cuanto a la primera lógica, la primera pregunta más lógica sería, bueno, que el peso aproximado de la puerta y la longitud de la misma. En base a eso, usted puede estimar qué tipo de motor utilizar. Por ejemplo, encontramos un cliente que tiene una puerta grande, estrambótica, y, pues, si ellos van a abrir múltiples veces durante el día, bastantes veces al día, diría yo. Mira, lo más lógico sería, bueno, más o menos un peso aproximado, el cliente le diría, bueno, entre unos 800 y 1000 kilos. Bueno, ¿y cuántas veces va a abrir al día? No, vamos a abrir bastantes veces. Obviamente yo me iría con un BXB de 1000 kilos, ¿verdad? Ese sería el motor a escoger. ¿Por qué? Uno, por el peso de la puerta que vamos a manejar. Y dos, por la sustancia con la cual esta puerta se va a estar abriendo, etcétera, se va a estar abriendo durante el día. Esos son los cables, claves que necesitamos para, de alguna u otra manera, ir, para recomendar la solución adecuada para el cliente. Entonces, mira, mira, que aquí resumiendo un poco esta parte de los deslizantes, hay que tener tres variables importantes. Una, el peso, otra, la longitud, y otra, la frecuencia de entradas y salidas en las que se va a utilizar el motor para sí mismo recomendarlo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Ok. Continuando entonces con... Fíjate, antes de que continuemos, ¿respondamos algunas preguntitas ahorita o lo dejamos para el final, Juan? Porque veo que se dispararon las preguntas. Al final, hagámoslo al final, José, porque aquellas preguntas que no alcancemos a responder, igualmente las vamos a hacer personalizadas. Vale, vale, perfecto. Bueno, un breve comentario, ¿no? Que pienso que esto, pienso que esto respondería algunas de las preguntas. Recordemos una cosa, que los motores de corriente continuo, uso continuo, son para uso y abuso, abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra. Los corrientes, por ejemplo, los motores BK, ok, o el BX, son motores de corriente alternas, los cuales no son para uso intensivo. Son para uso continuo, más no intensivo. En otras palabras, estoy viendo unos comentarios que están comentando que los motores BK se le calientan. Efectivamente, efectivamente, estos son motores de corriente alterna. Tú vas a poder hacer un máximo de 10 a 13 ciclos seguidos, pero el motor se va a tender a calentar. Nuestros motores de corriente alterna tienen esa tendencia, por eso decimos que son de un uso, de un uso de, puede ser de un 50% o de un 30% para el amigo Gustavo de León. Ahora bien, cuando tenemos una solución que requiere una puerta pesada, no estamos conscientes de que teníamos ese vacío, ¿no? Teníamos ese vacío del motor BK, que se nos manejaba pesos de 800 a 2.200, y no podíamos utilizarlo para esas aplicaciones donde requerimos múltiples aperturas y seguidas. Y, por ejemplo, él me está poniendo colocando un edificio de 300 a 400 autos. Entonces, imagínate, en la mañana y en las noches, que es cuando la gente sale y la gente entra. Durante el día el motor va a descansar, pero durante esas horas pico el motor va a trabajar bastante. Entonces, se recomienda que utilicemos, ya dependiendo del peso, nos vayamos con un BXB, y obviamente dependiendo del peso de la puerta, con un BXB, tu defecto, si es una puerta muy pesada, vámonos con el BKB, que ya es ese motor que viene a llenar ese vacío que teníamos nosotros de los mil kilos en adelante. Eso es su defecto, ya no tenemos los BXB, solamente tenemos los BXB y los BK, pero para aplicaciones donde se requieren aperturas y cierres muy seguidos, entonces yo te recomiendo, ya sea dependiendo del peso de la hoja, nos vamos con un BXB, o nos podríamos ir con un BKB. Sí, sigamos, ya eso creo que responde varias, porque has estado leyendo las preguntas, y mientras estamos en este tema, yo pienso que sería importante, o me parece importante, aquellas que son preguntas como generales. Exacto, ellas deben ser muy específicas en estos motores, o sigamos adelante. Perfecto. Ok, continuando entonces, veamos nuestra línea de motores abatibles, y en esta línea de motores abatibles, quiero aclarar que estos son motores de pistón, funcionan a base de pistón, y en esta vamos a ver el AXL, el AXI, el AXO, el ATI y el CRON. Esta es una familia de motores de pistón para cancelar batientes, o sea, es una instalación sencilla, es una instalación muy estética, muy bonitos, son absolutamente todos, y lo que buscamos en nuestros diseños, y es abarcar absolutamente todo este nicho de mercado, de personas que son gustosas por este tipo de productos. Aquí hay una parte interesante, que me gustaría que de pronto José me ayudara con la C máxima, porque de aquí en adelante, vamos a seguir manejando la parte del C máximo, que es como el punto máximo desde donde se puede instalar este motor. ¿Es cierto, José? De pronto, si quieres ampliar un poquito esta parte de la C máxima. Sí, ese es uno de los factores que se preguntarán, bueno, ¿cuándo yo utilizo un motor de pistón? ¿Cuándo utilizo un motor abatible del tipo articulado? ¿O por qué no el underground, el que tenemos nosotros que va bajo la tierra? Mira, el factor determinante, lo que nos determinaría cuándo usar el uno o el otro, sería esa... ¿Retrocedes un poquito, Juan, porfa? ¿Una atrás? Ok. Gracias. Si vemos aquí, nos dice Cota C máxima. ¿Se fijan en esa área roja que está ahí? En toda esa área roja y el área azul. El área azul estaríamos de acuerdo, que es la parte, como quien dice, externa de la columna, y la parte roja, la sección roja sería la columna interna, ¿ok? La parte interna de la columna. la distancia de esa orilla, de esa esquina, exacto, la distancia, la distancia, la medida de esa, el largo de esa, desde la orilla de la columna, hasta donde está colocada la bisagra de la puerta, no debe exceder ese valor que nos indica el motor. ¿Puedes ir una más adelante, Juan? Gracias. Esta sección roja que está acá, fíjense que eso, esa área roja está desde la orilla, me la indicas, por favor, Juan, la parte de abajo, lo que sería la orilla, la orilla inferior, en C. Exacto, eso, aquí abajo, pero ahí es donde ese valor C, esa longitud, no puede exceder, por eso hablamos de un C máximo, cuando ya el valor, con esa longitud, desde la orilla de la columna, hasta donde está instalada la bisagra, si esa, si hay un valor que excede, el valor máximo del motor, entonces no podemos utilizar esa automatización, y tendremos que realizar la siguiente, no sé si tiene, tiene sentido, de todas maneras lo podemos explicar, cualquier cosa lo podemos explicar, si no, lo repito, sería el C máximo, es la longitud máxima, desde la orilla de la columna, hasta donde está instalada la bisagra, que sostiene la puerta, todos estos motores, van a tener, un C máximo, un valor que no pueden exceder, si lo exceden, pues tendremos que buscar, una automatización, que nos permita, adaptarse a esa puerta, que estamos tratando de, valga la redundancia, automatizar. Ok, muy bien, es bueno aclarar todo esto, porque, a muchos instaladores, si no conocen este punto, de pronto se les puede dificultar, y no funcionarles correctamente, cuando van a hacer un aplicativo, una instalación, de este tipo de motores, también vale la pena aclarar, que el grado de protección, de toda esta familia, es un grado de protección, IP44, que significa eso, que está protegido, no solamente contra el polvo, sino contra las lluvias, y las altas temperaturas. Pero veamos entonces, en esta parte, cómo se hace, una instalación típica, ya habiendo aclarado, la parte del C máximo, que lo deben de tener, ustedes en cuenta, y de qué depende, el C máximo, depende, de las vigas, depende de la puerta, depende de todo el sistema, abatible, de cómo esté instalado, asimismo, deben de hacer la instalación. Entonces, número uno, aquí van a ir apareciendo, como los numeritos, en cada uno de los gráficos, y el número uno, pues es la automatización, el número dos, es lo que corresponde, a toda la parte, del panel de control, que es la caja, que aparece aquí, en el número dos, el número tres, es la resección, de la antena, que es la que, la que nos va a decir, y la que va a aceptar, los mandos, que nosotros le demos, de apertura, o cierre. También tenemos, una luz intermitente, que va pegada, a la resección, de la antena, que es cuando está abriendo, o cerrando, ella se va a colocar, intermitente, como muy bien lo dice. El switch a selector, que aparece en la parte, en el número cinco, también tenemos, las fotoceldas, tenemos la caja, de cables eléctricos, en la parte siete, que es donde, congrúen, absolutamente, toda la parte eléctrica, y por lo general, va a ras de piso, y la encontramos, ya cuando, cuando vamos a instalar, normalmente, el motor. El número ocho, que corresponde, al límite, para parada del motor, que es como los toques, donde la puerta, es el límite, de apertura. El número nueve, que es el reflejo, de la fotocelda, que es, donde se, es una luz, infrarroja invisible, que cuando detecta, algún vehículo, alguna persona, abre un cierre. Y el número diez, que son las columnas, de la, para colocar la fotocelda. Muy bien. Siguiendo, con esta, con esta línea, de motores de pistón, tenemos el AXL, dentro de sus características, principales, dice, tenemos un tiempo, de apertura, de quince segundos. Y el C máximo, que es el C, del que les hablaba, José, y les explicaba un poco, es de sesenta, milímetros. Entonces, para que lo tengan en cuenta, otra de las, de las características, principales, de la AXL, que es una solución, ideal para viviendas, familiares, su fuente de alimentación, es de veinticuatro voltios, corriente directa, el ciclo de trabajo, es al cincuenta por ciento. El C máximo, ya lo dijimos, que es el sesenta milímetros. La longitud máxima, la puerta, que puede manejar este motor, es de dos metros. Y el peso máximo, que puede manejar, es de doscientos kilos. Por lo general, estos vienen para hija, máster y esclavo, para, para puertas batientes. Tiene la opción, de batería backup, o sea, que es una opción, de instalación, de una batería adicional, en el caso, de que se vaya, completamente la luz, o que la luz, presente bajos, muy, muy, o sea, que se presente, un bajo de energía, inmediatamente, se activa el batería backup. y este está disponible, pero como un accesorio, no viene incluido, dentro de, esta, este, este motor. Otra de las características, de la XL, es que tiene, una tarjeta de control, que en este caso, es la, la 2ZL60, tiene un D-Switch, de modo programable, tiene aperturas parciales, o sea, abre, cierra, y en la marcha, puede realizar también paradas. Tiene para programación, y este lo he dejado, así en el idioma, que normalmente viene, porque así se lo van a encontrar, normalmente, en los, en los catálogos, y es, el CX, para, para funciones, de paradas parciales, o el C1, que es para, abrir o cerrar, o sea, podemos programarlo, para paradas parciales, durante la carrera, o abrir y cerrar. Esas, tres programaciones, las tenemos como, de programación, para este, para este motor. Tiene un R800, eh, un input de un R800, para, eh, instalar, eh, teclados, eh, adicionales, en la caja, y tiene una capacidad, de almacenamiento, hasta 25 usuarios. ¿Qué significa esto? Que podemos, en su memoria, almacenar hasta 25 personas, para autorizar, que tengan una clave distinta, eh, para apertura, y cierre, de esta puerta. Entrando en la familia, de los AXI, tenemos dentro, de las características técnicas, que es ideal, para residencias unifamiliares, y conjuntos residenciales pequeños. Viene disponible, en dos versiones, el AXI 20 DGS, y el AXI 25 DGS, son los dos motores, que tenemos, en estos momentos, disponibles, para, para consumo, y con esto abarcamos, yo pienso que, eh, en una, en un gran porcentaje, todo el mercado, y las necesidades de esto. Tiene una fuente, de alimentación, de 24 voltios, su ciclo de trabajo, es al 50%, tiene una longitud máxima, de peso, eh, maneja, hasta 250 kilogramos, de peso, o sea, esas puertas, pueden pesar, en cada lado, 250 kilogramos, entre 200 y 250. Y la longitud máxima, es entre 1.5 y 2 metros. El C máximo, del AXI, es de 60 milímetros, y también tiene, para conectar, eh, como el anterior, teclados y transpondedores, o sea, teclados adicionales. El AXI, también tiene una tarjeta de control, ZL65, eh, disponibilidad, también, para programar, con Camer Connect, Camer Rio, y, Camer Ready. Eh, tiene para, realizar su configuración, eh, con apertura parcial, o total, o, eh, inclusive, durante el trayecto. Aquí está la programación, de cómo se haría, y almacena, hasta 25 usuarios, y al igual que el anterior. Siguiendo con esta familia, tenemos la familia del AXI, y entre las características, que tenemos para el AXI, que es, es ideal, y recomendamos, este, este motor, el AXI, para casas unifamiliares, o bloques de apartamento. ¿Por qué? ¿Por qué? Por, eh, bien, como primera medida, vienen dos modelos disponibles, el AX3024, y el AX5024. Es un motor de uso intensivo, eh, por eso lo recomendamos, para esos bloques de apartamentos, donde hay, eh, entradas y salidas constantes. y maneja un peso máximo, de entre 800 y 1000 kilos. La longitud máxima de las puertas, es entre 3 y 5 metros. Eh, es compatible con CAME Connect, y el C máximo es de 70, o hasta 150 milímetros, dependiendo de cómo sea, y la necesidad de, que se necesite instalar. El AXO, el AXO, eh, maneja, una tarjeta de control, que viene en dos versiones, la Z, la 2ZLJ14, y tiene para, para programar, apertura parcial, o total, o también, podemos programarlo, con aperturas, eh, límite de carrera, eh, lo podemos, eh, apenas detecta, un artefacto, inmediatamente, eh, se detiene. Esta es la manera, como se configura, eh, estas como, las, las opciones, para C2, C3, C4, también, también, un R800, que es básicamente, como, como los anteriores, para conectar con cableados, y teclados, y almacena, este tiene la particularidad, a diferencia de los anteriores, almacena hasta 250 usuarios, de los anteriores, tenemos también el ATI, que el ATI, es un motor robusto, y viene disponible, eh, en dos versiones, el A3024, y el A5024, este motor, maneja una longitud, máxima de puerta, de largo, o de ancho, de entre 3 y 5 metros, y un máximo de peso, entre 800, y 1000 kilogramos, es de uso intensivo, por eso lo hace, un motor robusto, y, eh, tiene la particularidad, de que, eh, cuando detecta, una obstrucción, inmediatamente, se detiene, el C máximo, es de 60, entre 60 y 120 milímetros, y es ideal, para casas, unifamiliares, o bloques de apartamento, inclusive, este motor, eh, lo hemos visto, instalado también, en algunas empresas, por ser de uso intensivo, el ATI, tiene una tarjeta de control, la ZZL180, con este motor, podemos hacer, como les comentaba, hace un rato, aperturas parciales, o totales, Tiene una configuración, de D-switch, y, esta es la configuración, que se hace, para aperturas parciales, o totales, en la familia, de los ATI. Siguiendo con esta familia, tenemos también, el crono, y dentro de las características, principales, o de las, que más resaltan, en el crono, es que, es una solución ideal, eh, para esas puertas, que encajan, igualmente, eh, son abatibles, las puertas, pero, eh, son un poco más, robustas, o sofisticadas, y tiene un, para instalar, eh, maneja, un máximo de longitud, entre los 3, y los 5 metros, y el máximo de peso, es de los 800 kilos, esto lo hace un motor, eh, un poco más robusto, aunque, valga la aclaración, no es un motor, de uso intensivo, es para esa, apertura, y cierre de esas puertas, que no son muy frecuentes. Tiene un máximo de 60, y tiene una, una tarjeta de control, que es la ZA3P. Eh, este motor, requiere, parada física, o sea, se necesita que para, que, pare, necesitamos, físicamente, darle el stop. Dentro de otras de las características, otras de las características técnicas, de, del crono, es que tiene apertura parcial, o total. Y aquí está, como la manera, eh, la manera, una de las opciones, dependiendo de su necesidad, de cómo se puede programar, en la configuración. Almacena hasta 25 usuarios. Y no sé si de pronto, José, quiera ampliar algo, en esta familia, de, de motores de pistón. No, como se dieron cuenta, este, bueno, complementar un poquito, ¿no? Este, ya, una diferencia principal entre lo que serían los deslizantes y los batientes, es que en el deslizante, lo que es motor y tarjeta electrónica, ya están incluidas en un, es un componente, ¿no? Es uno solo. Con los motores batientes, no solamente, en este caso, los pistones, ¿no? Escogemos los, el brazo como tal, ya sea uno o dos brazos, dependiendo, y hay que también colocar la tarjeta electrónica aparte, como lo mostraste en la, en la gráfica inicial. Entonces, por eso se, se mostraban diferentes tipos de, de gráficas, o diferentes tipos de tarjetas electrónicas, que manejan los diferentes brazos. Por ahí me preguntaban, en cuanto a valor ser máximo, no sé si se dieron cuenta, a medida que íbamos avanzando, en la presentación, mostrábamos diferentes tipos de brazos, con diferentes valores de ser máximo. Habían unos de, de hasta, 150 milímetros, 70 milímetros, 60 milímetros, etc. Eso va dependiendo del, obviamente, eso no va a decir la distancia, entre la orilla de la columna, lo que es la parte, la orilla de la columna, y donde estaría instalada, la, la bisagra, en ese caso, que, que va a hacer girar la puerta. Y otra cosa, en cuanto a las, como tú bien lo mencionabas, tenemos las, las funciones de seguridad, son programables, en muchos de estos motores, igual van a, igual van a las nuevas familias, en las familias, la familia AXL, en las familias AXI, podemos programar esos motores también. Y, relativamente, la programación es la misma, indicarla, bueno, ya no se indica en dirección de apertura, simplemente se fijan, se colocan los finales de carrera, y lo que se hace es una calibración del encoder, para aquellos motores que funcionan bajo encoder, lo que funcionan simplemente con paradas físicas, pues es simplemente colocar las paradas físicas, como sería el caso aquí del crono. Y, de igual manera, como todos nuestros motores, tenemos la familia de corriente alterna, y tenemos la familia de corriente contigua. Eso es correcto. Más nada que agregar en este caso, Juan. Ok, perfecto. Muchas gracias, José. Continuando, entonces, seguimos con los motores abatibles, y en esta oportunidad, tenemos, y vamos a hablar del FTL, el FTX, el PAX 70, el PERRY, y el STILO, que son motores articulados. Y estos son, nuevamente, la aplicación, son cancelas de motores, o motores batientes, para espacios, que son, por lo general, o de apertura, de una sola puerta, o de apertura, de dos puertas. Igualmente, ya explicamos, la cuota del C máximo, que aplica también, para esta familia, y veamos, entonces, una instalación estándar, donde está, igualmente, en el número uno, pues está el motor. El operador, el motor, tiene también, la luz intermitente, al igual que la anterior familia. Tiene el selector, de interruptor de llave, en el número cuatro. Tiene las fotos celdas, en el número cinco. Tiene el poste, de las fotos celdas, en el número seis. Los topes mecánicos, o sea, los topes, donde es el límite, de apertura, de cada una de las puertas. La caja de unión, que es la caja, la que le hacía referencia, a ustedes, en la familia anterior, que es donde está, toda la parte eléctrica, y por lo general, la encontramos, ya, realizada, dentro de la, dentro de la, parte civil, cuando vamos a hacer, la instalación. Tenemos, en el número nueve, el control de transmisor, que básicamente, es el control remoto, con el que le damos, la apertura, cierre, o cierre parcial, o total, a la puerta. Y entrando ya, con la familia, veamos entonces, los FTL, dentro de las características, que tenemos, y es que esta es una solución, ideal para casas, unifamiliares. Su fuente de alimentación, es de 24 voltios, corriente directa. El grado de uso, es del 50%, o sea, no es un motor, muy robusto, por eso, es destinado, para esas casas, unifamiliares. El C máximo, es de 150 milímetros, el máximo de longitud, que soporta, que mueve, este tipo de motores, es de 2 metros, o el máximo, la longitud máxima, de la puerta. Y el peso, es de 200 kilos, máximo que pese esta puerta. Tiene la opción, como accesorio, de battery backup, en caso de una falla, de energía total, o parcial. En el FTL, también encontramos, que tiene la tarjeta de control, la ZL60. Tiene la opción, para programación, por Dishwish. También, lo podemos programar, para apertura, cierre total, o también parcial. Y esta es la manera, como nosotros, podríamos hacer, esa programación. Como lo indicaba José, y lo ampliaba, su explicación, con respecto a esto, hace un momento. El R800, que básicamente, es que tiene la opción, para conectar, teclados cableados. Y este motor, almacena, hasta 25 usuarios, con distintas claves. El FTX, que es una, dentro de esta familia, es una solución, ideal, para aplicar, en columnas pequeñas, y medianas. Y básicamente, es para esas soluciones, de casas individuales, o bloques de apartamentos. Tiene un C máximo, entre 150 y 250 milímetros. Es un motor, controlado, por un codificador. Su fuente de alimentación, es de 24 voltios, corriente directa. Mueve, puertas, hasta de un máximo, de longitud, de 2 metros, y de 200 kilogramos, de peso. En el FTX, también igual, tiene una tarjeta, de control, al igual que los anteriores, la ZLX65. Tiene una pantalla, para fácil programación, que esto facilita, toda su configuración. Es compatible, con Kame Connect, con Kame Rio, y Kame Kit. También, al igual que el anterior, lo podemos programar, para apertura, total o parcial. Aquí está la manera, como se programa. Igualmente, se le pueden conectar, teclados, de forma directa, para su configuración. Y almacena, al igual que el anterior, hasta 25 usuarios. En el PAC 70, este viene en dos versiones, o en dos versiones, o en un C máximo, de dos versiones, dependiendo de, el C máximo, donde lo vayas a instalar. Asimismo, te recomendamos, el de 250, o el de 300 milímetros, dependiendo del punto, de instalación. Y es ideal, para aplicar, en casas particulares, o edificios de apartamentos, pequeños, y que tengan columnas, o en medianos, o pequeños, valga la aclaración. Tiene un tablero, de control integrado, en versiones, que aquí aparece, para no leer, todo este, toda este, toda esta nomenclatura, pero viene, en dos versiones, 230, corriente alterna, y 24 voltios, corriente directa. Su ciclo de trabajo, es del 50%, en corriente alterna, y de uso intensivo, en corriente directa. Entonces, dependiendo del uso, dependiendo del C máximo, asimismo, nosotros, en este, en esta, en el FAC 70, recomendamos, o, el de corriente, alterna, o el de corriente directa. El máximo de peso, que mueve, para una puerta, este motor, es de 200 kilos, y su longitud, máxima de puerta, que mueve, o largo de la puerta, que son dos metros. En el FAC 70, encontramos, que tiene una tarjeta, de control igual, para la versión, para las dos versiones, tiene una tarjeta, de control distinta. En una pantalla, fácil de programación, igualmente, para cada una, de las versiones. Y tiene, entradas de apertura, parcial o total, en cada una, de las versiones. La manera, como se programa. Y ya entrando, con esta familia, vemos también, que nos encontramos, con el Perni. El Perni, es un motor, ideal, para colocar, en postes grandes. Es un motor robusto, un motor muy fuerte, para esas casas individuales, y bloques de apartamento, donde, encontramos, que, su flujo de tráfico, en la apertura, es de uso intensivo, entra, y sale, permanentemente. Entonces, este es un motor, recomendado, para este tipo de trabajos. viene, igualmente, en dos versiones, al igual que la anterior, una versión rápida, y el otro, no tan rápida, pero todos son, de uso intensivo. El máximo de peso, de la puerta, que puede manejar, este tipo de motores, son de 400 kilos, y con una longitud, de 4 metros. Tienen un C máximo, de 380, y son compatibles, con Kame Connect, Kame Río, y Kame Kit. En el Ferniz, también encontramos, el, bueno, el tablero de control, dos tableros de control, para, para, un motor, y para dos motores, o sea, el master y el esclavo. Para abrir y cerrar, nos sirve, parcial, o totalmente, la manera, como se programa, y también, al igual que los anteriores, se le puede conectar, teclado, almacena, hasta 250 usuarios. O sea, 250 apartamentos, en su debido momento, podrían ser, configurados, con, este tipo de motores. Igualmente, cada, compatible, con Kame Connect, Kame Kit, y Kame Río. También tenemos, el style, o el estilo, que, dentro de las características, principales, es una solución, ideal, para aplicar, a publicaciones, de menor tamaño, esas puertas, pequeñas, donde tienen, un movimiento, controlado, porque, es que, estos motores, ya no manejan, no son tan robustos, como el anterior, y, y maneja, un máximo, de peso, de 150 kilos, y, en la longitud máxima, de la puerta, como lo pueden ver, son puertas pequeñas, de máximo, 0, o sea, 80 centímetros, de, de, de largo, tiene un C máximo, de 200 milímetros, y, viene, disponible, en motores, reversibles, e irreversibles, dependiendo, de la necesidad, así mismo, nosotros, eh, lo vendemos, y lo recomendamos, otra de las características, pues, su tarjeta de control, eh, al igual que los anteriores, como lo pueden notar, en esta familia, todos, abren y cierran, parcial, o totalmente, se programan, casi siempre, de la misma manera, eh, son compatibles, para conectar, un cableado, adicional, y, en el caso de este, aunque maneja, puertas pequeñas, eh, tiene una capacidad, de almacenamiento, de 250 usuarios, ¿le tienes, de pronto, algo para, para aclarar, en esta familia, José? Eh, no, en este caso, estaba respondiendo, unas preguntas, a nuestros, a nuestros, a nuestros atendices, en este caso, no, fíjate que, vieron que, les comentaba anteriormente, ¿no? Cuando el, cuando el C máximo, se convierte en un valor, bastante grande, pues, ya tenemos, ya acudimos, a lo que serían nuestros motores, del tipo, batientes, pero articulados, vemos que con la articulación, podemos, podemos alcanzar, una distancia, más larga, desde la orilla, de la columna, hasta, donde está la puerta en sí, de todos los motores mencionados, pues, me gusta, a mí me gusta mucho, particularmente, me llama mucho la atención, el Fernie, el Fernie es un motor, tú lo mostraste anteriormente, que es de uso continuo, es un motor de corriente continua, uso, para uso continuo, uso y abuso, se ve muy, muy lindo, en donde, pues, la puerta, donde se va a instalar, y la columna, donde se va a instalar el mismo, no, 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 no interrumpamos, lo que es la estética, del, de la puerta, no es un motor bastante, amigable, se mueve, bastante rápido, tenemos dos versiones, de hecho, la versión rápida, y la versión de velocidad normal, todos estos motores, son programables, tienen sus inputs, sus entradas programables, en sus funciones más comunes, que serían, la reapertura durante el cierre, el cierre durante la apertura, la parada total, la parada parcial, etcétera, ahí podemos colocarle, los safety edges, los sensores, siempre esa palabra me cuesta, Juan, me ayuda con el safety edge, lo que sería el, la orilla sensible, estos son unos, como unos colchones, que se le colocan a las, a las puertas, de manera tal, que si este golpea a una persona, esto va a enviar un comando, de reapertura, al, a la puerta, para responder esta pregunta en vivo, brazo stylo, es para uso peatonal, efectivamente, para puertas peatonales, más que todo, pero bueno, sí, fijaron, sí, exacto, se fijan, pues, igual, como lo mencionamos anteriormente, estos brazos, se hace, se pensiona el brazo, y aparte de eso, hay que cotizar también, a su vez, lo que sería la tarjeta controladora, para estos tipos de dispositivos, una pequeña aclaratoria, en lo que serían los R700, y R800, estos son unos accesorios, que podemos, unas pequeñas tarjetas, que podemos instalar, en las tarjetas electrónicas, con el R800, habilitamos, lo que sería, la capacidad de la tarjeta electrónica, en ese caso, la ZL92, con el que estamos viendo ahorita, de poder instalar, un teclado cableado, podemos instalar un teclado cableado, a la tarjeta electrónica, y se pueden, distribuir, hasta 250 códigos, la R700, podemos instalar, un lector de proximidad, ok, bueno, acá me utiliza, el protocolo Manchester, y se dice, nuestros propios, nuestros propios lectores, de proximidad, y usted podría, implementar, como una pequeña solución, de control de acceso, esto no le va a dar, ninguna clase de reportes, simplemente, va a dejar entrar, al usuario autorizado, al no autorizado, pues obviamente, no lo va a dejar entrar, y podemos, manejar, o el sistema, puede almacenar, hasta 250 usuarios, otra cosa interesante, para aclarar, sería lo que es el motor, tú comentabas aquí, en el Stylo Juan, lo que sería, el motor reversible, y no reversible, reversible, y no reversible, quiere decir, que cuando es reversible, la persona, va a poder mover el brazo, ok, cuando tú te acercas a la puerta, tú puedes abrir, o cerrar el brazo, este, cuando, haya perdigía, ahora, el no reversible, pues obviamente, no vas a poder el brazo, ni con, con, o sin energía, eso es lo que queremos, eso es lo que, no, 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 de qué atrás es esto, es lo que se quería decir con esto, y efectivamente, si es para uso peatonal, en la mayor parte del tiempo, no hay, no hay problema en cuanto a eso. Ok, y ya, ya finalizando con toda esta línea, de camas de motores, que es un poquito extensa, y de pronto, nos hemos excedido un poquito del tiempo, pero vale la pena, mirar las estrellas. Son bastantes productos, son bastantes productos, son bastantes productos, de verdad, dentro de los motores abatibles, tenemos el FROG, el FROG, FROG PLUX y SUPER PLUG, vamos a verlos, y estas son cancelas, prácticamente, que se instalan, y no se ven por ninguna parte, solamente tú ves, que la puerta se abre, se cierra, y no ves por ninguna parte el motor, ¿por qué? porque se instalan subterráneamente, y más específicamente, debajo, como lo podemos ver, aquí en el gráfico, se instala debajo, prácticamente, al ladito de la viga, y muy debajo de la puerta, ¿no? En la instalación estándar, o en la instalación típica, tenemos el operador, en el número uno, el panel de control, en el número dos, tenemos la fotocelula, la fotocelula de seguridad, que son las que hacen que, como lo dijimos anteriormente, las que hacen que la puerta se pare, en el momento en que detectan, algún, algún vehículo, algún teatro, para evitar accidentes, el radioreceptor, en el número cuatro, el selector de interruptor de llave, para apertura manual, la antena receptora, que el panel de control, o el panel de botones, que es con el que nosotros, lo configuramos, tenemos también la luz intermitente, que es muy recomendable, en algunos países, no la utilizan, pero es recomendable, porque es una, la luz, me he olvidado comentarlo, es indispensable, para efectos de seguridad, así la persona, o los peatones, se pueden dar cuenta, esto genera una alerta, hacia alrededor, de que va a entrar, o a salir algún vehículo, entonces, se hace necesario, implementarlo, dentro de, dentro de los accesorios, de instalación, en aquellos países, donde todavía no, no ha llegado la moda, por así decirlo, en el número nueve, tiene la columna, o fotocélula, en el número diez, tiene la caja de derivación, y, como, número once, y último, que es el control remoto, que es el que da, la señal, a la antena, de apertura y cierre, y activa, absolutamente, todo el sistema, dentro de esta familia, de los froc, tenemos, el froc family, y dentro del froc family, que este es un motor, de solución subterránea, y es recomendado, para viviendas, unifamiliares, o complejos de apartamentos, su alimentación, es de 24 voltios, es de uso intensivo, la longitud máxima, que maneja este motor, es de dos metros, o sea, el tamaño de la puerta, el largo, perdón, y el peso máximo, que maneja de la puerta, es de 800 kilogramos, tiene también, para battery backup, en el caso de fallas de energía, aquí están los modelos disponibles, dependiendo de los gustos, y necesidades que tenga, cada usuario, puede abrir hasta 180 grados, que es una de las virtudes, de esta gama de motores, y consta con una protección, de IP67, y el IP67, a diferencia de los otros, de los anteriores familias, es que como, es instalado subterráneamente, puede soportar hasta inundaciones, además de polvo, agua, humedad, soporta, la parte de inundaciones, tiene una tarjeta, un tablero de control, se puede, configurar para abrir, parcial o totalmente, o detener las entradas, o aperturas o cierres, durante la marcha, esta es la programación, y el R800, para conectar el cableado adicional, almacena hasta 250 usuarios, tenemos también el PROC PLUS, que es un motor, ideal para colocar en puertas, o bloques de apartamentos, instalaciones industriales, con poco tráfico, esta diferencia de la anterior, no es de uso intensivo, pero si tiene, el mismo grado de protección, que el anterior, su grado de uso, es del 50%, el anterior era de uso intensivo, es un motor, basado en codificador, y los modelos disponibles, que tenemos, dependiendo del gusto, y de la necesidad, la longitud máxima, que maneja este, el PROC PLUS, es entre 1.5 y 4 metros, de largo de la puerta, y un peso, entre los 1000, y los 1800 kilos, otra de las características, del PROC PLUS, adaptar su tarjeta de control, se puede programar, para abrir, parcial, o totalmente, es programable, igual que el anterior, compatible con Kame Connect, y Kame Kit, y igualmente, almacena hasta 250 usuarios, y tenemos, tenemos el SuperFLOC, el SuperFLOC, tenemos, es una solución subterránea, para especiales, soluciones especiales, o aplicaciones excepcionales, ¿por qué? porque este SuperFLOC, está diseñado, para mover puertas, de gran tamaño, viene, en 230, corriente, corriente alterna, ¿sí? y es un motor trifásico, el máximo de longitud, de la puerta, que maneja este motor, es de 4 metros, y como lo dijimos anteriormente, mueve puertas, de gran tamaño, hasta de 1500 kilogramos, cada una, tiene un grado de protección, IP67, que ya lo explicamos, y tiene unos finales, de carrera, incorporados, a finales, a diferencia, perdón, de los anteriores, este es, de los PROC, es el más, integrado, el más integral, que tiene absolutamente, todo, tiene una programación, de pantalla gráfica, tiene una tarjeta, de control, especial, ZM3S, para abrir, y cerrar, parcialmente, lo podemos programar, de esta manera, tiene también, para conectar el teclado, y, es compatible, con KameKit, y KameConnect, y aquí, para finalizar, en la tabla, que reúne, todas las especificaciones, que de acuerdo, al igual que los deslizantes, de acuerdo, al tamaño de la puerta, y al peso, y al, tráfico que tenga, cada una de estas, así mismo, nosotros hacemos, la recomendación, entonces, no sé si de pronto, José, quiera aclarar algo, sobre esta tabla, sobre, esta familia, de motores, truck. Bueno, fíjate que ahí lo dice, ahí estamos hablando, estamos mostrando, lo que sería, hay una relación, muy estrecha, entre lo que sería, la longitud, máxima longitud de la hoja, y el peso, que la misma maneja, de igual manera, primero que nada, tenemos el factor, de la distancia C, el valor de distancia C, que, pues obviamente, es un factor, que nos limitaría a usar, para ver qué tipo, de automacitación, vas a utilizar, lo otro, lo siguiente, lo que mencionabas, hay una relación, muy estrecha, en lo que sería, la longitud de la hoja, contra el peso, de la misma, en otras palabras, mientras más larga, es la longitud de la hoja, es menor el peso, que vamos a poder, manejar de la misma, aquí estamos hablando, de más o menos, eso sería, en este caso, está mostrando, lo que sería, el mínimo, de la longitud, que puede manejar, y obviamente, a eso le tenemos, tenemos unas tablas, unas tablas, las cuales están, en los manuales, ya sea de instalación, o están en el mismo, catálogo de productos, las cuales, nos mencionan, las limitantes, en cuanto a, lo que sería, la longitud máxima, y el peso máximo, de la misma, por ejemplo, para darles un eje, muy vivo, hemos tenido casos, donde hemos visto, motores, axo, de unos brazos, axo de 5 metros, que pueden manejar, ojalá hasta 5 metros, y obviamente, estaban instalados, yo vi un caso, donde estaban instaladas, con puertas, que pesaban, casi que mil kilos, obviamente, nos preguntaban, por qué, por qué ocurría esto, y la respuesta, era porque, lo que es la, es la relación, esa estrecha que hay, entre, la longitud máxima, de la hoja, y el peso máximo, que estos pueden manejar, tenemos unas tablas, mira cómo, mira cómo, mira cómo, entonces, aquí se, se adiciona, una variable, para poder, recomendar, el tipo de motor, no solamente, es el peso, de la hoja, sino también, el tamaño, o el largo, la longitud, sino también, el tráfico, y ahorita, se le adiciona, un ingrediente, más que es el, C máximo, ¿cierto? la distancia, sí, efectivamente, para toda esta familia, entonces, hay que tener en cuenta, esas cuatro variables, igualmente, esta, estas tablas, están disponibles, en nuestra página web, ¿no es cierto, José? Sí, podemos descargar, ahí les compartí el link, les compartí un link, donde podemos descargar el, un sitio web, donde podemos descargar, cualquier manual, de usuario, de los, de los, de los productos CAME, se dirigen a ese website, que se los recomiendo, que los coloquen en el chat, usted, en ese, en ese website, usted tipea AXO, por ejemplo, y va a poder descargar, todos los idiomas español, inglés, ruso, el idioma que usted hable, pues ahí lo puede encontrar, es correcto, y descargar la información, por ejemplo, mira, para darles un ejemplo, Juan, que estaba buscando una tabla, por ejemplo, el AXO 3024, que lo que quiere decir es, AX sería el motor AXO, el 3.0 sería 3 metros, 24, nos quiere decir, que sería el voltaje, que maneja, un motor AXO, con un alcance de hasta 3 metros, y es un operador, de 24 voltios continuos, fíjate que, entre las características, características del mismo, me menciona que, tengo la tabla, la tabla me dice, que para una hoja, de 2 metros, yo puedo manejar, un peso de 800 kilogramos, de una hoja, de 2.5 metros, yo podría manejar, un máximo, de 600 kilogramos, de peso, y de igual manera, una hoja, de 3 metros, un máximo, de 500 kilogramos, de la hoja como tal, yéndonos al otro, al siguiente caso, el AXO 5024, una hoja, de 2 metros, de largo, yo podría manejar, un peso, de hasta 1000 kilogramos, eso es para darles una idea, y para mostrarles, para hacerles esa referencia, que es otro valor, a tomar en cuenta, que es eso, es la relación, tan estrecha, que hay, entre, longitud de hoja, y el peso de la misma, o sea, por ejemplo, si usted va a instalar, un, un AX 5024, un AXO, de 5 metros, en una hoja, de 1000 kilos, ya probablemente, le va a funcionar, unas cuantas veces, pero eventualmente, lo más probable, es que me esté llamando, o nos esté llamando, dentro de un mes, que la tarjeta electrónica, se quemó, por el, con su pasivo, de corriente, que está siguiendo este brazo, para poder, mover, una puerta, tan grande. Es, es indispensable esto, y antes de entrar, de pronto, la sección de preguntas, y respuestas, eh, quería comentar también, que, nuestros motores, eh, en estos momentos, cuentan, y toda la gama de productos, que nosotros tenemos, cuentan con un, una garantía, de dos años, inclusive, se está evaluando, para aumentarla, te lo comento, por qué, eh, y tú me corriges, porque nos ha sucedido, que, el otro día, fue a la oficina, una persona, a buscar, precisamente, un motor came, porque quería reemplazar, el que tenía, desde hacía, diez años, y no, se le, no le había fallado, para nada, te acuerdas, de esa vacación, cuando tuvimos, esa experiencia? Hoy, nos sucede, a cada rato, tenemos clientes, que bromean, que la relación con, la relación que tienen con Cam, es una relación, un tanto amor y odio, amor porque, pues cuando entran el motor, más nunca les da problema, pero odio, porque, pues obviamente, más nunca vuelven a esa casa, a hacer servicio, de la calidad de los mismos, hemos tenido comentarios, de ese tipo. Y no solamente, esto se los comentamos, porque muchas veces, podemos encontrar productos, en el mercado, un poco más económicos, pero de verdad, que el costo-beneficio, se hace relevante, cuando tienes el respaldo, de la marca, y la calidad, y no solamente, esos dos, sino también, el servicio, el servicio, con el que cuentas, con nosotros, en los, no solamente, los motores, sino en absolutamente, toda nuestra línea de productos, entonces, pues no sé, empecemos, entonces si quieres, con la sección de preguntas, y respuestas, respondamos unas, porque yo sé que nos, nos hemos pasado un poco, pues te comento Juan, que ya yo, ya yo me he encargado, de esa sección, muchas de las preguntas, ya las he respondido, tanto en el chat, como en la sección, de preguntas y respuestas, vamos a decir, querrán, en este momento, agregar, alguna otra pregunta, comentario, inquietud, ya como te comento, yo he estado, mientras estábamos, en el, en el pleno exposición, yo me encargaba, de, de responder, la mayor, en su totalidad, las inquietudes, he respondido las inquietudes, que han tenido hasta ahora, son, no sé si quieren, tendrán alguna, que podamos ayudarles, efectivamente, Dani, Dani, estaremos compartiendo, la presentación, con ustedes, obviamente, se les estará enviando, a todos ustedes, vía correo electrónico, tenemos, también, les he compartido, el website, donde pueden, pueden descargar, todos los manuales, de los productos, CAME, para que puedan, puedan tenerlos a la mano, para los FROC, hay que dejarles, salidas de agua, efectivamente, tenemos que construirles, si se fijaron, no sé si pudieron apreciarlo, en una de las fotografías, que pudimos, hay unos desagües, estos motores, efectivamente, hay que, construirle un desagüe, para que, a pesar de que son, IP67, hay que construirle un desagüe, para que esta agua circule, y pues, obviamente, no dañe el motor. Esa pregunta, la hizo Edgar Villatoro, un saludo a Edgar Villatoro, y a todas las personas, no he podido ver, absolutamente, todas las preguntas, como en veces anteriores, pero, un saludo a todas las personas, que están conectadas, y, específicamente, a Edgar Villatoro, por ejemplo, que, que nos hizo, el cuestionamiento, no sin antes, las preguntas, que hayan quedado pendientes, se las responderemos, personalizadas, directamente, a sus e-mails, y antes de, de despedirnos, y darles las gracias, por asistir, queremos recordarles, que el próximo jueves, es nuestra, nuestra última sección, de la jornada digital, donde, vamos a premiar, a aquella persona, que ha sido más constante, más frecuente, y es un super premio, así como tenemos super productos, vamos a dar un super premio, de verdad, y vamos a intentar, conectarnos, con este ganador, al aire, para que tenga la oportunidad, de, de darnos sus comentarios, vamos a hacer todo lo posible, por contactarnos, así que, esos que han sido constantes, y permanentes, estando en todas, estas secciones, de la jornada digital, pues prepárese, de una vez su discurso, porque aquí le vamos a hacer, unas preguntitas, entonces, no sé si tengas, alguno con otro comentario, José o Daniel, sí, este, pues por el momento, no, solamente, que estén al pendiente, para el día jueves, para, para hacer, para que conozcan, a la persona, que más tiempo estuvo, dentro de los webinars, síganos, en nuestras redes sociales, ahorita en el chat, les vamos a compartir, las ligas, en Instagram, YouTube, Facebook, y, LinkedIn, cualquier cosa, que necesiten, también, también escríbanos a, marketingamericas, arroba, came.com, y bueno, y pues estamos, a sus órdenes. Entonces, señores, muchísimas gracias, a todos ustedes, por haber asistido, y nos vemos entonces, el próximo jueves, donde estaremos finalizando, ya, toda esta jornada digital, nos vemos el próximo jueves, a la, a la misma hora, hasta luego, que estén muy bien. Gracias, hasta luego, buen día. Gracias.